Estamos acá, en la calle, como siempre, acompañando a nuestros vecinos a comprar a la feria Miraz y Se Quedan 4 años más. Estos son los precios del 2019, proyectados con la inflación que hay, al 2023 tenía que haber estos precios. Precios que resultan impagables para la mayoría de los argentinos. Y aquí estamos, compartiendo un presente difícil. Es una barbaridad, nadie va a poder ir a la escuela. Imaginando un futuro distinto. Para eso estamos trabajando, para que ustedes estén tranquilos y para que estas cosas no sucedan. Tengan tranquilidad, vamos a trabajar por todos los argentinos, siempre. Estamos del lado del trabajo, de los proyectos, del lado de la esperanza de todos los argentinos. Falta poco. Estamos de tu lado, siempre. La calle habla.